El ciclo de Cori es un ciclo de reciclaje a la glucosa y al lactato dale su homenaje Ocurrir en dos lugares colega, vocéalo, vocéalo, entre los músculos y el hígado Cori comienza así, en el fin de glucolisis que aquí se generan dos piruvatos de por si Anaeróbicamente, en otro rap te dije a ti que el piruvato a lactato se iba a convertir Lactato, deshidrogenasa como enzima, utiliza NADPH, la coenzima, me queda NAD, más dos lactatos en función en el músculo y de ahí a la circulación Y en la circulación que hace, entra en el hígado y ya está en la segunda fase Y la lactato deshidrogenasa para ser exacto invierte la reacción, va a ser lactato a un piruvato El piruvato, entrando a un proceso metabólico, gluconeogénesis, realmente un proceso anabólico Consume 6 ATP mientras se desglosa y a partir de piruvato me sintetiza glucosa Se va la sangre, desplazándose sin vehículo, sigilosamente la glucosa llega al músculo Procesos que sufren habitualmente los atletas, reutiliza la glucosa y el ciclo se completa Te doy un aviso de manera práctica, el ciclo evita, por tanto la acidosis láctica Tiene un consumo neto de 4 ATP así, y otro dato que quiero que sepa usted Si la glucosa no se usa nunca es un problema, ¿por qué? En forma de glucógeno se almacena en el músculo Y no por cuestiones lógicas, sino más bien por condiciones fisiológicas Ha, 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 ha